La intención, Gladys, era sencillamente buscar un punto de abordaje que fuese un poco más sencillo para nuestra gente, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo nosotros somos súper y ustedes no saben nada, no. Sencillamente, la tarea del periodista no se limita a transmitir lo que sabe y de lo que se enteró, sino también a traducir al lenguaje cotidiano la jerga técnica, y eso es lo que pretendemos con esto. ¿Tenemos una plaga para compartir con la audiencia, Ramón? Si es que, Valeria, preparo, sí, ahí tenés. El punto uno y dos, los puntos uno y dos estuvieron desarrollando, el uno decía en Itaipú, Brasil puso el dinero y Paraguay solo el agua, y luego el dos, tampoco es verdad que Paraguay no haya puesto un solo centavo para la financiación de las horas. Los dos puntos entonces desarrollados en los programas anteriores. En tercer punto ahora tenemos que abordar. Itaipú es binacional, cualquier decisión que tome una de las partes debe ser ineludiblemente aprobada por la otra, porque esto es un mito, Ramón. Sencillamente, mira, antes que mito yo creo que hay una falacia terrible ahí, Gladys. Lo llamábamos así mito pensando un poquito en la mitología griega y que a mucha gente le gusta la mitología griega. A pesar de que nuestro paráfrasis es más bien bíblico, cristiano, judaico o judío. ¿Cómo me decías, Ramón? Es decir, yo decía, no solo de energía vive Itaipú, sino también de mitos. O no solo energía genera Itaipú, sino también mitos. Muy bien. El primer punto ya lo desarrollamos con Javier, el segundo también, y el tercero nos toca ahora. Y esto es un problema permanente con el que chocamos casi todos los días. Recordarás, por ejemplo, que la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, una organización nueva de egresados en la carrera de comunicación, planteó Itaipú una serie de pedidos, básicamente información. Luego, Victoria Auxilia, exsecretario general de la Organización Latinoamericana de Energía, docente de FIUNA o de la Politécnica, no recuerdo bien. Lo concreto es que ellos tenían un panel tipo académico y pidieron datos a la entidad. Y la respuesta de la entidad fue brutal. Fue absolutamente, no solamente la negativa, sino la fundamentación de su actitud. ¿Qué pudieron argumentar? Te leo básicamente y rápidamente para que la gente sepa sencillamente, para que la gente esté mejor informada. ¿Cómo explica Itaipú su hermetismo? ¿Cómo puede sostener sabiendo que es una empresa tanto de los paraguayos como de los brasileños? Fíjate vos, ellos dicen que la doctrina y la jurisprudencia niegan el carácter público de la información de Itaipú. ¿Qué? Debido a su naturaleza jurídica binacional. Este es uno de los argumentos, la síntesis de sus argumentos. Entonces, vos te preguntás, pero ¿eso es verdad? Y saco un ejemplo. En estos días creo que hoy publicábamos que Itaipú le dio, no sé si fue una donación o un préstamo en qué carácter. Yo creo que fue donación a una ONG para el arreglo de calles, la construcción de empedrados, etc. Y que 15 días después del pedido ya firmaron el convenio. Y me pregunto yo, si son 2 millones de dólares, es una buena suma. ¿Pudo reunirse el directorio ejecutivo binacional de Itaipú para aprobar esa entrega o el suministro de esos 2 millones de dólares? Absolutamente no. Y no por muchas razones, Gladys. En Brasil hubo cambio de gobierno. Y recién ahora están pudiendo cambiar a los miembros que había designado Bolsonaro a los miembros del directorio ejecutivo. O sea, Itaipú tiene problemas para dar información. En ese sentido, alega una supuesta naturaleza jurídica particular. Pero no tiene ningún problema en entregar 2 millones de dólares así rápido a una ONG poco conocida para una dudosa obra. ¿Y qué costa que nosotros no trabajamos ese tema de lo de economía, Gladys? Ni vos, ni yo, ni el equipo de economía. Sí, exacto. Salió en la parte de política, por consiguiente, trabajaron los compañeros de política o los compañeros de investigación. Lo concreto aquí es que no tuvieron tiempo para consultar binacionalmente o pedir la aprobación binacional de ese pedido. Porque en estos días el directorio ejecutivo de Itaipú, la parte brasileña, está integrándose. Sabemos que hasta este momento tiene un director general brasileño, Enio Berri, que ya asumió. Y que el viernes pasado el gobierno de Lula designó a otros cuatro. Y que quedaba un cargo pendiente de designación, que es nada menos que el director financiero ejecutivo. Entonces, eso no pudo haber sido. Luego, en una conclusión simple y rápida, es un mito que todo tiene que ser aprobado binacionalmente. Absolutamente. Bueno, y pasemos al siguiente punto, entonces, haciendo usted... Ah, un punto más, Gladys, discúlpame. Sí, 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 adelante, Ramón. El artículo 21 del tratado. Fíjate vos. Vamos a buscar en el tratado el artículo 21. Rápidamente. Así no te hago perder tiempo. No, no. Estamos aprendiendo siempre contigo, Ramón. No es una pérdida de tiempo. Que coste, como te digo, nosotros somos viejos transeúntes de esta materia. Apenas eso. No somos súper especialistas ni súper conocedores. Más transeúntes que viejos, Ramón. Eso me agrado. Bueno, artículo 21. La responsabilidad civil o penal de los consejeros, directores, directores adjuntos, esto ya fue actualizado, ya no hay directores adjuntos, y demás empleados paraguayos o brasileños de la Itaipú, por actos lesivos para los intereses de esta, de Itaipú, será investigada y juzgada de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales respectivas. Claro, cada uno tiene su responsabilidad en su propio país. Así es. Para los empleados de tercera nacionalidad, bueno, eso nos interesa tanto ya. Ya lo concreto es que si hay un caso concreto, un hecho, como dicen acá, castigable penalmente, se me escapó la palabra, un hecho punible. Eso me faltaba. Si hay un hecho punible contra el patrimonio de la entidad binacional, tiene que investigar la justicia de Paraguay. Claro. Y tiene que por consiguiente sancionar la justicia de Paraguay. Y digo yo, en un proceso de investigación, ¿acaso la entidad binacional va a aducir, no señores, esto es binacional y no podemos darle elementos? Por la naturaleza de la binacionalidad, un invento, además, Ramón, que tiene único fin de justamente ese hermetismo en la forma en que se maneja. ¿Conviene, pues, que no nos enteremos nosotros los ciudadanos y las ciudadanas cómo se está manejando esa empresa que es de los dos países? Yo creo honestamente que esa es la intención. Cada administración de turno demuestra un fanatismo diferente con relación a la defensa de estos argumentos. Es decir, hubo administraciones un poco más sensibles ante el pedido de la ciudadanía y otras administraciones absolutamente rígidas como la actual cuando hubo pedidos de la ciudadanía de información. Entonces, honestamente, se relaciona mucho con el carácter y con lo que quieran o no quieran informar los administradores de turno de la entidad. Muy bien, está muy comprendido eso, Ramón. Vamos a ver el siguiente punto, si te parece. Vamos a continuar con nuestras placas. Estos tres primeros mitos, entonces, sobre Itaipú. ¿Y qué más tenemos a continuación? Dice el número cuatro, ¿qué pasó con el principio del justo precio que los países adoptaron y consagraron en el acta final de Foz de Oazú de 1966? La historia de Itaipú no es tan sencilla. Y mucha gente cree que sencillamente es una suerte de bendición que recayó sobre la República del Paraguay porque gracias a Itaipú pudo recibir beneficios que no recibía antes y contar con un patrimonio con el cual no hubiera contado nunca si es que encaraba solo ese emprendimiento. Lo concreto es que antes que todo hubo una invasión brasileña, militar brasileña, en esa zona de litigio o en discusión. Recordarás que los saltos de Hueira hasta este momento están en discusión, a pesar de que están debajo de las aguas del embalse, nunca se demarcó el límite preciso. Paraguay reclamó siempre y demostró con argumentos históricos que los saltos de Hueira pertenecen al Paraguay.